Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. YouTube y Facebook Hechos Internacionales, allí tú nos sigues e inmediatamente estarás al tanto de todo lo que ocurre en Venezuela. Julio Borges pidió a la Unión Europea coordinar acciones humanitarias con el gobierno legítimo de Juan Guaidó de cara a toda esta crisis en salud que está ya atravesando Venezuela. Esto lo extraemos del portal web Carauta Digital, pero también el diario de las Américas lo destaca, diciendo Borges alerta que Venezuela está en las peores condiciones. Pues sí, todos ya sabemos la precaria situación en el sector salud que pues de alguna manera está atravesando Venezuela en este momento. Y con toda esta situación, con toda esta crisis que ahora llega referente a esa infección respiratoria o esa afección respiratoria que está atacando a tantos y tantos ciudadanos en Venezuela y en el mundo, pues la situación se agrava muchísimo más. Entonces, vamos a desarrollar un poco la noticia sobre lo que Julio Borges le pide a la Unión Europea. El comisionado para las relaciones exteriores de Venezuela, Julio Borges, envió un comunicado al alto comisionado de la Unión Europea, Josep Borrell, para explicar la situación en la que está el país frente a toda esta problemática mundial y que se puedan coordinar acciones humanitarias a través del gobierno legítimo que representa Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. En la misiva, Julio Borges explicó que el 62% de los hospitales, escuchen muy bien esta cifra, el 62% de los hospitales de Venezuela no cuentan con servicio de agua. Más de la mitad de los hospitales de Venezuela no tienen servicio de agua. Y que el 76% de los centros asistenciales no cuentan con tapabocas para el personal médico. ¿Qué les parece esto? El 76% de los centros asistenciales no cuentan con tapabocas. Las enfermeras, los médicos, trabajan pues a la deriva de contaminarse de algo. Y no les ponen el ojo a esto. 76% sin tapabocas. 62% de los hospitales no tienen servicio de agua. ¿Quieren más números? Son números crudos, señores. Números crudos. También en la comunicación aboga por la liberación de los presos políticos. Esta petición ya se ha realizado desde la presidencia encargada. Al afirmar que están en alto riesgo ante toda esta crisis, todo este problema de salud que estamos atravesando en todo el mundo. Ante las condiciones de insalubridad en que están estos centros de reclusión. Dijo Borges. Los centros de reclusión no tienen las más mínimas medidas sanitarias para poder cuidar a estos reos, a estos presos. Los políticos, los civiles, no las tienen. Una persona, la persona contaminada, pues, echa a perder al resto. Echa a perder a todos. Son más de 300 reclusos nada más en un solo centro de reclusión en Caracas. Los que están en peligro de que si se llega a contaminar a alguien, ¡puf! Se esparce de una manera astronómica. Enviamos comunicación al alto comisionado de la Unión Europea, Joseph Borrell, así lo tuitea Julio Borges, para explicar la grave realidad de Venezuela. Abogamos por la liberación de los presos políticos y pedimos que se coordinen acciones humanitarias a través del gobierno legítimo de Juan Guaidó. Apenas es uno de los acercamientos que está haciendo, pues, el gobierno legítimo de Juan Guaidó en torno a toda esta problemática en salud que ya comienza a atravesar Venezuela. Más de 80 personas contaminadas hasta el momento. Y seguimos contando. Pero bueno, también ya están comenzando a actuar, están comenzando a solicitar ayuda. En el otro titular también extraemos que Julio Borges alerta que Venezuela está en las peores condiciones. Así nos reseñan los medios en el mundo. Venezuela tiene las peores condiciones en salubridad de todo el mundo. Sí, señores. ¿Quieren que les repita la cifra? 62% de los hospitales en todo el país no cuentan con el servicio de agua potable. No lo cuentan. O sea, su agua potable viene de pimpinas, de tanques, de tobos, pero no de tanques en los que le surte a la tubería completa del hospital. No. Pipotes. Pipotes de agua dentro de la institución, en los baños, en las salas, en los pabellones. Pimpinas de agua, galones de refresco, de jugo, son utilizados para almacenar el agua potable de este centro hospitalario. De estos centros hospitalarios, quiero decir. Y el 76% de las personas que trabajan en estos centros hospitalarios no cuentan ni siquiera con el tapabocas. Imagínense los guantes. Imagínense los implementos médicos de primera necesidad como jeringas, como alcohol, como gasa. Medicamentos de primera mano para atender a las personas que llegan a estos centros hospitalarios. ¿Por algún daño, alguna afección, alguna herida, algo? ¿Cómo se atiende? ¿Cómo se atiende? Y ahora afrontar un problema tan magno, tan grande, como esta crisis en salud que está atravesando todo el mundo y que ya está tocando, que ya tocó a Venezuela. ¿Cómo se combate eso? Aparte también del sinfín de ciudadanos que no acatan las instrucciones de quedarse en casita, de no salir, de mantener alejada a todas las personas, de no tocar, de lavarse constantemente las manos, los brazos. Y la gente no para. La gente sigue saliendo, comprando, excusándose que no tengo que salir a ese mercado. Señores, coordínense un solo día. El gobierno nacional debería coordinar eso. Señores, vamos a salir a tal hora, a tal hora, como lo hace Panamá. Panamá tiene una suerte de toque de queda de 12 horas, de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Es que puedes salir y hacer las actividades. Ya a las 5 de la tarde no puedes estar en la calle. Hasta las 5 de la mañana del otro día. Pero no, en Venezuela la gente no le para, sigue saliendo, sigue compartiendo. ¿Por qué el ciudadano no pone de su parte? Aunque bueno, aparte también, el tema del lavado de manos, yo siempre lo digo, en Venezuela no hay agua suficiente. El gobierno no ha reactivado las surtidoras de agua en todo el país. Solamente el 35% del país tiene agua constantemente. 35%, estamos hablando de un déficit del 65% total. 65% del país no tiene agua potable en su casa. ¿Cómo se va a activar entonces el plan de contingencia? ¿Cómo se va a hacer? Es complicado. Y tampoco el gobierno puede activarlo porque, pues, de alguna manera, esta maquinaria no está en las mejores condiciones para activarse al 100%. Igual que la maquinaria del agua, de la luz, perdón. En Venezuela hay una gravísima crisis en el sector eléctrico porque las turbinas están dañadas, no se le hicieron mantenimiento a tiempo. El Centro Nacional de Control Eléctrico también está obsoleto. Y por eso es que han ocurrido los apagones que han ocurrido en la historia de Venezuela en los últimos dos años. Por eso es que los estados fronterizos como Táchira, como Zulia, Mérida, en la parte andina, Trujillo, Varinas, sufren cortes eléctricos de hasta 6, 8, 10, 12 o hasta 20 horas sin servicio eléctrico. Ustedes pasan por las centrales eléctricas de cada ciudad. Y ustedes ven la maleza altísima, tres veces lo que mide una persona. ¿Y cómo va a funcionar si no le hacen mantenimiento? No le hacen el más mínimo mantenimiento. Ahí están. Ahí se ven los resultados. Ciudades apagadas, ciudades oscuras, ciudades sin agua, ciudades sin gasolina. ¿Cuáles son las medidas a tomar? ¿Qué va a tomar? ¿Qué medidas está tomando el gobierno, el régimen de Maduro? En esta situación, en esta problemática social que está atravesando Venezuela, porque esto se ha convertido de salud a social también. Porque además la gente no está trabajando. La gente que vive el día a día, ¿de qué se mantiene? Hay que atacarla y no la han atacado. Señores, recuerden nuestro usuario en Facebook y YouTube, Hechos Internacionales. Activen allí la campanita, suscríbanse con nosotros y estén muy atentos a toda la información que nosotros les destacamos. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Gracias.